El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Miércoles, marzo 4 En aquellos días, al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir Esta es una generación malvada, pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El Día del Juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El Día del Juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. San Lucas 11, versículos del 29 al 32. San Juan Diego Radio, el mensajero de María.